Sodre, temporada Adela Reta, presenta el Coro Nacional en Concierto. El Coro Nacional y Leo Maslía, una gala que conjuga el principal coro del Uruguay con uno de los más geniales compositores e intérpretes de nuestros tiempos con composiciones corales, instrumentales y vocales. Jueves 26 de agosto, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre.